A Enlace Noticias llegó la denuncia de un habitante del sector del Muelle Comuna 1, donde manifiesta preocupación debido al desbordamiento del río, ya que varias casas de este lugar se están inundando. La comunidad del Muelle, de la Comuna Número 1, le hacemos un llamado a nuestras secretarías y entidades competentes para que atiendan lo que se está presentando acá en el sector con respecto a lo del agua, ya que el río se está desbordando y las casas, ya algunas casas se están inundando, pero por parte de la alcantarilla, se está devolviendo el agua del río, está entrando por las alcantarillas a las casas y al sector del Muelle. La 50 con primera A es donde está la problemática, no hay basura en las rejillas, no hay basura porque ya se censuró la comunidad, no baja el agua. La comunidad le hace el llamado a las entidades competentes para que atiendan esta problemática que pone en riesgo la tranquilidad de estas personas.